Hey que tal dragoncillos, como están? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al mar del Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el nuevo uniforme exclusivo edición verano de seda o de silk Así que si quieres saber si este uniforme vale la pena porque cuesta dinerico, dinerico, te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos DRAGON Antes de proseguir quiero enviarle un gran saludo a Cami, muchísimas gracias por prestarnos tu cuenta para hacer esta review Digamos que esta review si es premium porque pues hay que pagar por el uniforme, hay que comprar tokens y luego comprar el uniforme Así que pues bueno, tenemos una cuenta con muchísima perforación, pero bueno tenemos 35 de recarga, 41 de todos los ataques, 25 físicos, 34 de energías, 34 de ignorar defensa Y 11, cuidado, 11, 11 de perforación Yo quiero mi cuenta, si Muy bien, por aquí tenemos a seda, ya está trascendida Pero bueno, aquí tenemos a seda con el uniforme días de verano, puesto 326 a nivel mundial Y para ya estar trascendida y estar en el top 326, se me hace que tiene poquito ataque físico la verdad Tenemos por aquí, la recarga al máximo, velocidad de ataque, probabilidad de crítico, daño crítico e ignorar defensa al máximo Es velocidad, humana, mujer, humano, mujer, superhéroe, tiene sentido aracnido y tiene agilidad En el tema de la equipación, todo ya está en 25 porque está trascendida, tenemos una que otra bendición por ahí Por aquí tenemos penetration de defensation En tema del uniforme, la verdad es que está bastante bien, me gusta mucho el diseño Tenemos por aquí todas las habilidades, el más 6 como debe de ser En su tiempo cuando salió la habilidad trascendida de seda, no me acuerdo si la subí Lo más seguro es que no la subiera Pero bueno, más que nada porque no valía la pena trascenderla Porque pues el uniforme que tenía, ya seamos sinceros, había pasado de moda Ahora, que aquí hay algo muy importante que recalcar El año pasado salió uniforme de encantadora Por lo cual, si te preguntan si vale la pena comprarlo, la verdad es que no ¿Y por qué no? Porque encantadora no tiene ni habilidad 6, ni tier 3 Entonces, por lo cual sigue siendo inútil en el juego O sea, no sirve ni como support, ni como atacante, ni como nada Para los nuevos jefes, si es que te gustan los jefes Pero para conquista creo que sí funcionaba bien Pero bueno, si quieres comprar uno de los dos uniformes de verano Creo que nomás están ellas dos de paga Pues bueno, seda ahorita es más interesante porque tiene la habilidad 6 ¿Y qué tiene la habilidad número 6? Pues bueno, inflinge enemigos, daño de conmoción, aturdimiento talaraña Reducción de todas las defensas Acumulable hasta el 65% con ignora inmunidad Aparte, tiene probabilidad de crítico, aumenta el daño crítico Aumenta la ignorar esquiva, el invencible, elimina mermas Aumenta el daño en 75% de un ataque Y todos los ataques y defensas en 25% Tenemos la pasiva, se aplica a ti Aumenta el garantizado de esquiva en 35% El daño de la habilidad aumenta y la adicional Y todo el daño se reduce en 30% La habilidad número 1 tiene telaraña La habilidad número 2 la puedes pegar a los enemigos que tengan iframe Y tiene telaraña La habilidad número 3 tiene telaraña Protección de impacto, se aumenta todos los ataques y defensas en 45% Bastante bien La habilidad número 4 tiene daño de frío Daño de desangrado, aturdimiento, paralización, reducción de todas las defensas Acumulable hasta el 55% Invencible y aumenta el daño en 30% de dos ataques La habilidad número 5 tiene telaraña Recuperación de vida Probabilidad de perforar barreras, superarmaduras, inmunidad Y nos da todos los ataques en más 42% por 7 segundos Bastante nice La pasiva tiene probabilidad de activación al utilizar o al usar habilidad telaraña Se aplica a ti, aumenta la probabilidad de crítico garantizado en 45% Y aparte aumenta en 45% todos los ataques por 10 segundos por meter a alguien en telaraña Liderazgo Se aplica a todos los aliados cuando se realiza un ataque crítico Daño de desangrado Ok, eso se lo dejaron exactamente igual Tenemos por aquí tipo puesto 5 Fuerza de Hulk ha breado casi todos los ISOs despertados Por aquí tenemos un super CTP de energía bastante galletón Y aquí tenemos el uniforme Miticardo ¿Qué uniformes pide? Pide el uniforme de... Pide el mejor uniforme de todo el juego Por favor compren este uniforme Es lo mejor del mundo Es broma, no lo compren nunca en su vida Pide el uniforme de Black Widow de Endgame Pide el uniforme de Cíclope de Phoenix Five El uniforme de Fantasma ¿Qué este uniforme? ¿Quién lo tiene? Y el uniforme de Odín Padre de todos Menos de Loki ¿Qué efecto tiene? Cambia los efectos de la habilidad Velocidad Sagadora Sentido suave Díganme que no fue el único que malpensó por sentido suave Y se aplica a ti Aumenta el daño por impacto en cadena en 18% Cuando atacas Bastante bien Y tiene ignorar esquiva en 40% Le cambiaron 7 habilidades Muy bien Vamos a ver rápidamente el tema de las animaciones de las habilidades La habilidad número 1 A ver, a ver, a ver Antes de nada También tira charquitos o pisa charcos como Cable Y se mueve bastante rápido Vean, eh Se pone en un ángulo de 456 grados hacia el noroeste Inclinación perfecta para correr un maratón Muy bien Dicho una estupidez Vamos a poner telaraña Luego tenemos la habilidad número 2 Ok La habilidad número 3 Esta se quedó igualita Bueno Creo que no metí en telaraña Pero ahora metí en telaraña Ok Esta sí la cambiaron What the fuck Y la habilidad número 5 Ah, mira Estaba Wave ¿Con quién más hacía Tim? ¿Con Wave y con quién más? Ah, y con Wave ¿Por qué había Wave? No Es Spider-Woman y Spider-Man ¿Por qué había Wave? No sé Creo que ya estoy Tanto Marvel me está empezando a afectar lo que viene siendo un poco la cabeza O salió con la habilidad número 5 Wave Yo vi a Wave Ah, ahí está Wave Sí Yo sabía que había visto Wave Es con la habilidad número 5 Que oso, mi vida Muy bien, la rotación que me proporcionó Kami Es la siguiente La 3 la cortamos al toque La 6 cuando aparece en la señal de rojas La cortamos La 4 de salir el camión de lado Y la 5 la dejamos completa Entonces sería La 3 La 6 Salen los cosos rojos ¿Y luego qué era? Ah sí La 4 cuando sale el camión de lados Y luego la 5 la dejamos completa Esa vendría siendo la rotación Pero pues pensándola bien Entonces sería La 3 la cancelamos La 6 cuando salen las cosas rojas Y luego el camión Y luego la número 5 Muy bien, esa es la rotación Creo que puede salir algo bien Aunque la habilidad número 6 dice que incrementaba el daño solamente en un ataque Pero bueno, vamos a ver si me sale la rotación O Pargueleando como siempre Bueno, ya está trascendida Y pues tenemos fases muy bajas contra medianoche Creo que es la 20, la 21, la más alta aquí Así que vámonos directo contra nuestro primo Entonces pues bueno, vamos a ver en plan Este Seda Con el uniforme que tenía Tenemos que tener en cuenta que realmente El tema de la cuenta está súper chetada Creo que teníamos un 11 o algo así de De penetración Perforación Entonces Vamos a ver cuánto daño le podemos ocasionar En plan con este uniforme Con estas habilidades también pensadas de hace 6 años Así que pues bueno, vamos a ver Qué puede hacer Seda Porque yo también tengo mucha curiosidad Pero recuerden Que la curiosidad mató al gato amigos Así que pues bueno, ya vamos a llegar a la vida número 50 Yo voy a dejar la habilidad terminar con este uniforme de Seda Porque si no sería algo muy trágico Cuando dan el aplauso de la buena suerte Terminamos Estamos avanzando muchísimo más De lo que yo pensaba que íbamos a avanzar De verdad, fuera de broma Eso pasa cuando usamos una cuenta con tanta perforación Pasan cosas increíbles Ya no más falta que el dios Lash le gane Ok Tan tan se acabó Nada, es que no puedo hacer nada No me recupero ni nada También quiero recalcar dos cosas Este equipo ya lo tenía Kami Por ende, deduzco que Ella pasa a los jefes de esta forma Y segunda, recalcar que tenemos un liderazgo De desangro a los enemigos Así es Entonces esto por aquí Esto por acá Cuando salen los hostos rojos Es usar la número 4 Sale el camión Y luego la número 5 Si tuviera Si tuviera un CTP de ira Ya hubiéramos cortado la fase Pega muchísimo Pero Es eso lo que les digo O sea, está el tema de De la perforación Es que no Es mucha perforación para la fase 2 Lo siento Pero es que es mucha perforación Me voy a arriesgar en una fase 9 Quizá me super mamé Yo en mi cuenta Me cuesta mucho trabajo Pasarme la fase 9 Pero yo tengo 2 de perforación Entonces vamos viendo Si tener Este tipo de De cómo se llama De perforación en esta cuenta Con un liderazgo de desangro Que es lo que podemos hacer Pues de momento Vamos bastante bien No les voy a negar Vamos bastante bien El daño Que está haciendo Es muy bueno A pesar de que Ni siquiera Hace por activarse El CTP Es que es una fase 9 No sé si alguien Alguna vez en su vida Ha jugado una fase 9 Es muy difícil Es muy difícil Muy 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 Difícil De verdad Muy difícil La fase 9 Es muy difícil Si Quedó claro Después de tantos muy Que dije Es muy difícil Comparen el daño Que le estábamos haciendo A la fase Número 2 Que literalmente Ya la habíamos pasado Bueno El primer cambio Y exactamente Llevamos Un minuto Bueno Un poquito más De un minuto Y ya hicimos El cambio de fase En una O sea El cambio de jefe O sea De Bueno Si de fase En la fase 9 Es que no quería repetir La palabra Pero bueno No todas las cosas Salen Así tan fluidos Eh No sé por qué dije Fluidos Ok Eso por aquí Uy Uy Me ganó poquito el proc Me ganó poquito el proc Me faltó ahí un poco de velocidad Velocité Pero Recalcar Así en plan Que La recuperación de sed Es bastante Efectiva Les digo Yo he jugado muy poquito La fase 9 En realidad No sé si me la voy a poder pasar Pero si me la logro pasar Va a ser Súper chido Es que vean el daño que hace What the fuck Ahorita es súper importante Que mejoren sus cromos Súper 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 Importante Es la cosa más importante Ahorita de la vida Jugar Jefe molde No sé si a alguien más La flojera Porque luego se le crashea Por ejemplo A mí el emulador Se me crashea bien seguido Entonces Pues la verdad Es que me da muchísima Uy Lo cancelé antes No Qué feo Feísimo Feísimo Tenía que esperar O sea 20 segundos desperdiciados Qué bien Dragoncillo Qué bien Pero a Seda No le importa ¿Por qué no le importa? Es que siento Que estoy jugando La fase 4 En mi cuenta Es que es increíble De verdad El daño que hace Es que No sé si es por el uniforme En sí O por la cantidad De perforación Que tenemos en la cuenta Es que Es brutal De verdad No sé si es por el tema De la Yo creo que Tiene muchísimo Que ver La perforación Porque no creo Que Seda Haga tanto daño Es que no sé Que ahorita Ahorita Probo al Dios Lash Cuidado Que ahorita Probo al Dios Lash Y le ganamos a Null Porque obviamente El Dios Lash Se puede probar Contra Null Pero Fase 9 En menos de 5 minutos Y quizá Quizá A mi me pudo haber ido Un poco más lento Quizá Pero Una fase 9 Como si fuera Un paseo por el parque Literalmente Porque es que No me costó Absolutamente nada Ni de concentración Ni de trabajo Nada O sea Fue realmente fácil Una fase 9 Y pues vamos a probar También El mismo equipo Contra el Mephys También obviamente Fase 9 Así que pues bueno Vamos a ver Con que se cocina Este brother Hice la rotación Como me salió Del trasero La verdad No sé ni por qué Hice eso Pero bueno Yo creo que Se atribuye Que No sé cuántas veces Yo he intentado Mephisto La verdad En algunas pierdo Y en otras Se me Me pasan cosas Como esa Que me equivoco De tecla O se crashe el juego Entonces Me voy a concentrar Un poquito más Pero bueno Tengo que dar En plan Mis impresiones De seda La verdad Son bastante Agradables Digo A comparación De lo que teníamos A lo que es ahorita La verdad Es que la mejora Si se nota Como les comentaba Al principio Pues es un uniforme De verano Y Pues obviamente Recomendaría Que compraran más Este uniforme Que el uniforme De encantadora Porque pues Encantadora No pinta para cuando Le van a poner Un tier 3 Una habilidad 6 Entonces pues Para Recalcar que ahorita El uniforme encantadora Quizás es Un lujo Como lo dije En su momento Cuando lo compré Que era un vil lujo Aunque Si mejora Pero pues bueno Es un lujo Porque es inservible Para muchas cosas Porque pues no tiene Ni habilidad Ni tier 3 Ni nada Entonces pues bueno Como pueden ver El tema del daño Es muy bueno De hecho es buenísimo Pero pues También hay que Recalcar La perforación Es que eso es Parecería que no es Tan importante Pero es Tan complejo De conseguir Que si es importante Bueno aquí Este Es medio Unfadoso Este jefe Por esas cosas Digo ya para La vida que le quedó La verdad es que Es una falta de respeto Que me haya matado Dos personajes Pero bueno No pasa nada Ya llegamos Al tema De la última parte Y pues Que comience El juego Amigos La recuperación De seda Digo De no tener A tener La verdad es que Está bien En algunas ocasiones Pareciera que es Como que un poco Más bajo El tema ¿Por qué no la canceló? No entiendo ¿Qué pasó? Esto por aquí Y esto por acá La recuperación A veces Pareciera que Le falta Pero en otras veces Te fijas Y ya tienes La barra de vida llena Entonces es como Que súper random Pero el daño Si se fijan O sea es que Para hacer una fase 9 La verdad es que Bastante Word Pero La habilidad 4 Eso es lo que tiene La habilidad 4 Literalmente Tienes que estar Al lado del jefe Para que Cancele la habilidad 4 Si estás un poco Más lejos No la cancela Y tantito Que el proc Se tarda En activarse Pues bueno Vamos Igual o peor Así que pues bueno La ventaja es que Seda Pues si se fijan Se mueve Bastante rápido Lo cual Para en este Tipo de cosas Pues si ayuda Bastante Así que vamos a hacer Esto por aquí Saltan La 4 Y la 5 Ahí está Ya debería estar muerto Ahí está También fase 9 La pasamos Sobrándonos Un minuto 40 Pero Es una fase 9 Y pues muy bien Dragoncillos Cara de pillos Aquí voy dejando Este video Espero que les haya Encantado Y pues si Este video Lo estoy grabando Un día Antes de que llegue War Machine Si de casualidad Alguien tiene un War Machine Bastante cheto Locochón Que me quiera Prestar para review Que me lo deje Aquí en los comentarios O me manda un mensaje Por Facebook Y se lo voy a agradecer Y también Agradecerle nuevamente A Cami Muchísimas gracias Por prestarnos la cuenta Para poder hacer review Tiene una Super Hiper cuenta Muchas felicidades Y pues nada Si llegaron a esta parte Del video Dejente la araña Verana No más de gente La araña Por favor Sabré que llegaron Hasta acá Y se los voy a agradecer Y sin nada más Que comentar Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Al canal Deja un gran like Y activa la campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise cuando suba Un video nuevo O me encuentre En directo Y ya Sería todo por mi De mi parte Así que Adiós Si yo que era de pillos A dormirse un ratillo Al councillor Yo he